Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Hoy les traigo el nuevo camión que me acaba de llegar ahorita Es este Es un international Bully Es un daycap Vamos a quitarle su caja Le bajamos sus patines Y se mueve Se mueve su quinta Su Trae nomás un mofle Su copete Ahí se puede ver No se si se ve bien, pero ahí Está su volante y su plan de transmisión El tablero y ahí por ahí Están los pedales No se por, creo que así se llaman Está Bien Esto yo lo recomiendo Lo compré en Ebay O 45 dólares Pero lo que no se Si me pueden comentar si el cofre Se abre Y no venía solo Venía con esta caja seca El camión es de la HB Con sus patines Ahí trae su chasis Esas llantas si son Bully Este camión es Bully Pero como rechinaban tanto con el Bully Y se las quité Y las puse al Peter De acá atrás Se abre sus puertas Y para mí Si me gustó Yo lo recomiendo Esos 45 dólares De lo que me gasté Si fue bueno Bueno amigos Si les gustó Dejen su like si te ha gustado Suscríbete al canal Si no está Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós